Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy Y la música en la vida de las personas te diré que es todo Creo que no hay persona que no tenga incorporada la música desde distintos lugares Tenga aptitudes o no tenga aptitudes solamente por el hecho de disfrutarla, de escucharla, de hacerla Es una forma fundamental para enfrentar la vida La música te acompaña en todos los estados de ánimo, en todo lo que te atraviesa Está siempre la música presente Si estás triste, melancólico va una música, si estás alegre, si querés divertirte, si querés pensar Siempre está presente la música en la vida de todos Soy cantante y soy cantante desde muy chiquitita O sea, fue un don que me fue concedido Después eso obviamente que lo trabajé y estudié, bueno, entré a los niños cantores Y eso hizo que fuera creciendo y trabajando ese don Que era el de expresarme a través de mi voz Y para mí cantar era como hablar, entonces no significaba un trabajo Así que, pero canto desde muy niñita Sí, la música como expresión para mí es, bueno, nada, es todo O sea, es mi forma de hablar Digo, muchas veces cantando se dice un montón de cosas que por ahí no las decía hablando Y en mi caso en particular, donde mi oficio es el de intérprete De meterme, digamos, dentro de las letras que me identifican Irlas cantando, o sea, yo no escribo He escrito algunas canciones, pero siempre he tenido como los roles bien definidos Digo, bueno, el que sabe escribir, que escriba El que sabe hacer música, que haga Y yo, que canto, tomo eso y lo interpreto Es como mi referente es Mercedes Sosa Que es intérprete y creadora dentro de sus interpretaciones Así que es una forma de decir cosas Que la música sirve para un montón de situaciones y de estados Y la música sufrió, digamos, en la época de la dictadura Digamos, que se le pusiera una venda Una cinta De cosas que no se podían decir Entonces el hecho de la vuelta de la democracia Se permitió que se abriera, que se destapara esa cinta Y que la gente pudiera expresarse libremente Diciendo lo que tenga ganas de decir Y eso se ha ido abriendo, digamos, a lo largo del tiempo Digamos, de mi experiencia con la música Donde hoy, nada, está permitido absolutamente todo La censura por ahí tiene más que ver Con, digamos, con un prejuicio A veces con uno mismo A la hora de encarar, a lo mejor, un repertorio u otro O un tema u otro Antes, por ejemplo, estaba muy encasillado Por eso yo siento ahora mucho más libertad Con respecto a los géneros Antes yo empecé con el folclore Fui revelación de Cosquín Y bueno, y era como que tenía que hacer folclore Hoy, está todo absolutamente fusionado Y podés, el que canta folclore Canta con el de tango, con el de cumbia Una cuestión de lo que vos sientas y lo que vos quieras Y eso también tiene mucho que ver con la difusión Que antes tenías que tener un sello discográfico Digamos, que te ponían límites Y vos podés cantar esto, te conviene esto Te conviene lo otro Hoy en día, la gente, por eso te decía Graba y dice lo que siente Porque me duele si me quedo Pero me muero si me voy Por todo y a pesar de todo Mi amor, yo quiero vivir en vos Por tu decencia de vidalas Y por tu escándalo de sol Por tu verano con jazmines Mi amor, yo quiero vivir en vos Yo creo que la música Toca esas fibras sensibles del ser humano Nos hace reír Nos hace divertir Nos hace bailar Nos hace llorar Toca las emociones en lo más profundo La gente toma la música Para reflejar de alguna manera Sus vivencias personales Desde muy chiquita Arranqué cuando tenía 11 años Con mi primera banda de folclore También hacía tango Hacía un poquito de boleros también Pero sí, hace muchos años ya Con el cuarteto hace 14 años Hace 12 años con banda mix Y dos años como solista La música es una manera También es un lenguaje Que se usa también para politizar Entonces es muy fuerte Es muy fuerte Uno puede transmitir muchísimos mensajes A través de la música Y bueno, fue censurada justamente por eso El arte también Son herramientas para la política Por eso es muy fuerte Muy importante Porque estamos en democracia Y lo podemos hacer El tema es que bueno Hay ciertos temas que son por ahí Más cuestionados O que tienden más al debate Que otros Pero como poder se puede Hoy podemos hacer Y hablar de muchas cosas Que a lo mejor antes no se podía Como persona pública Debo cuidar también Muchos aspectos también No es decir Por decir Como te dije recién Se puede Pero bueno Hay que fijarse bien Lo que uno dice Porque se pueden sacar Muchas cosas de contexto Y hay que tener cuidado Hay que tener cuidado La palabra es muy fuerte La comunicación es muy fuerte Y sobre todo Cuando uno es una persona pública Y tiene las redes activas Porque no estás aquí Cuando los momentos Se hacen importantes Porque ya no soy El amor de tu vida Solamente soy tu amante Un ruido de cadenas Por la ciudad Y una sociedad fría Como cualquier método de arte Es una forma de expresión No hay una forma De sacar hacia afuera Lo que contenemos adentro Lo emocional Lo racional Las creencias Que cada uno trae implícita Y también Como cualquier forma de arte Implícitamente Tiene la potestad De cambiar el mundo Y los sentimientos De las personas Yo hace 5 años Que hago Y distribuyo música digitalmente Y en el último año Fue cuando me hice Esa misma pregunta Y me planteé Que quiero transmitir Con la música Me enfoqué exclusivamente En generar buena onda Buenas vibras Como le decimos hoy Emocionalmente Subirle el ánimo A la gente Y transmitir Un mensaje positivista La nueva generación musical Tenemos la suerte De poder decir lo que queremos En la plataforma En la que queremos Y si bien puede tener Opiniones que disienten Estamos en todo nuestro derecho La verdad que agradezco La verdad que agradezco Haber nacido en esta época Y también agradezco A todos los que Mantuvieron la lucha viva Para llegar a este momento Como por ejemplo Gente como Jorge Cafrune Como Charlie García Como Luis Alberto Espineta Que mantuvieron viva su voz Incluso cuando querían Silenciarlos También hay que tener Conciencia De cómo repercute Lo que uno dice Así como se puede opinar Lo que cada uno quiere De lo que quiere Hay que tener la noción De que las palabras Impactan en el otro Un ruido de cadenas Por la ciudad Y una sociedad fría Ya no me pinta desaparecer Y reaparecer al tercer día Pasa que anoche te vi Y hoy me levanté mami Más contento de lo normal Chau.